... Hacienda inyectará recursos a Pemex por más de 73 mil millones de pesos. El presidente Enrique Peña Nieto destaca el objetivo de su visita histórica a Dinamarca. Nos permitirá abrir nuevos espacios de diálogo e impulsar una cooperación más profunda hacia el futuro. La Gobernación confirma que el 30 de abril termina la colaboración con el GIEI. La Interpol emite ficha roja para buscar a los porquis en más de 100 países. Liberan a dos doctoras secuestradas en Minatitlán, Veracruz. Tercer día de detención en Michoacán, van 30 detenidos. El Politécnico queda adscrito a la oficina del Secretario de Educación Pública. La UNAM busca ganar el concurso internacional Simple Return, Robot Challenge de la NASA. Cristina Fernández comparece ante juez por presunto fraude al Estado. El Atlético de Madrid elimina al Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto siempre que nos acompañe en una edición más de México al Día. Desde aquí, desde la Ciudad de México, un saludo también muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y saludo con gusto, como cada mañana, especialmente hoy que ya por fin es jueves, Omar Cepeda. Omar. Hola, Pati. ¿Qué tal? Es un placer saludarte. Así es esta mañana de jueves. Por supuesto, a todos ustedes quienes se encuentran en sus hogares. A Griselda, ya verá quien se encuentra en la lengua de seña. Y cómo amanecemos hoy en la calidad del aire en la zona conurbada del Valle de México. 112. 112 puntos y meca. La calidad del aire sigue siendo mala. Hay 9 puntos en toda la zona conurbada que tienen o que representan este índice que las autoridades del gobierno del Distrito Federal están en todo momento monitoreando y dando a conocer. 112 sigue siendo mala. El lunes inició más o menos bien. Martes, miércoles y jueves ha sido mala. Se ha incrementado incluso 2 puntos durante estas horas de la mañana. Esto es lo informativo y lo tenemos la noticia al día. El presidente Enrique Peña Nieto comenzó una visita de Estado considerada histórica a Dinamarca. Esta es la crónica. El presidente Enrique Peña Nieto inició la primera visita de Estado de un mandatario mexicano a Dinamarca desde que establecieron relaciones diplomáticas ambas naciones en 1827. Al entrar en cielo danés, la aeronave presidencial mexicana fue escoltada por aviones de la Fuerza Real. En Copenhague fue recibido junto con su esposa Angélica Rivera por la reina Margarita II, acompañada del príncipe consorte Henrik y herederos de la corona. El presidente Peña Nieto visitó el castillo real de Kronborg, el museo marítimo y sostuvo una reunión con empresarios daneses. Durante la cena de Estado ofrecida por la reina Margarita II, el presidente Peña Nieto afirmó que esta visita contribuirá al fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Este encuentro no solo refrenda los lazos de amistad que hemos construido en este tiempo. También nos permitirá abrir nuevos espacios de diálogo e impulsar una cooperación más profunda hacia el futuro. El presidente elogió el ejemplar sistema de seguridad social de Dinamarca, la calidad de su sistema educativo y su potencial en la generación de energías limpias. Por su parte, México es un país moderno y en ascenso, que hoy está inmerso en un profundo proceso de transformación nacional. Sin duda, la complementariedad de ambas sociedades ofrece una amplia gama de oportunidades de beneficio mutuo que debemos aprovechar. En un artículo publicado en un diario danés, el presidente Peña Nieto dijo que el objetivo de estas alianzas es que nuestro país requerirá inversiones por más de 72 mil 500 millones de euros para los próximos 15 años. Para México al Día, Gustavo Castillo. Gustavo Castillo, reportero de México al Día, nos tiene los detalles de esta gira del presidente Enrique Peña Nieto allá por Europa, que estuvo en Alemania y ahora en Dinamarca. Gustavo, muy buenos días, gracias por este reporte. Así es Omar, muy buenos días. Este jueves el presidente Enrique Peña Nieto tiene una apretada agenda de trabajo en Dinamarca, lo que será el último día de esta gira por la Unión Europea, que inició el domingo en Alemania. El presidente ya asistió al Palacio Hausdorff, donde se le ofreció una ceremonia de despedida y firmó el libro de visitantes distinguidos. También ya se reunió con integrantes de la Confederación de la Industria Danesa, donde clausuró un seminario empresarial. Aquí el presidente Peña Nieto aseveró que el intercambio económico entre Dinamarca y México promete tener un rápido incremento a partir de las ventajas competitivas que nuestro país ofrece. Informó que en 2015 el intercambio bilateral fue cercano a los 600 millones de euros. Esto representa 14% más que el nivel de comercio que se tuvo en el 2014. Indicó que México es el segundo comprador latinoamericano de productos daneses, mientras que en los últimos años la inversión extranjera directa proveniente de Dinamarca ha superado los 2 mil millones de euros. En esta reunión empresarial el mandatario mexicano confió en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea llegue a buen puerto, ya que nuestro país se muestra como una nación confiable en lo institucional y político, con una estimación de crecimiento económico para este año de entre 2.6 y 3.6%. Agregó que ante un mundo difícil, un mundo volátil financieramente, México se mantiene como un destino confiable, como un destino que está en un proceso de transformación con una economía de las más abiertas del mundo. El presidente Enrique Peña Nieto más tarde arribará al Palacio de Christian Borg, donde será recibido por la presidenta del Parlamento de Dinamarca, y se espera que ambos emitan un mensaje a los medios de comunicación. Además, se reunirá con el primer ministro de Dinamarca, Lars Lok Rasmussen. Ambos firmarán una carta de intención en materia energética y diversos acuerdos de colaboración. El presidente Enrique Peña Nieto también asistirá a una reunión organizada por la Fundación Lego. Finalmente, el mandatario mexicano y su esposa Angélica Rivera serán recibidos por la familia real de Dinamarca, que le ofrecerán una cena de honor. Al término, Omar, Pati, iniciará al presidente su regreso a nuestro país. Espera que llegue el viernes por la madrugada aquí a México. Perfecto, Gustavo Castillo, muchas gracias por tu información y estamos al pendiente. Muy buenos días. Buenos días. El gobierno de México ya informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que este mes, el día 30, va a dar por concluidos los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en torno al caso Iguala. Desde Washington, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que ya transcurrió un tiempo suficiente para la indagatoria. Ha transcurrido más de un año y es tiempo de que el GIEI presente las conclusiones y presente las recomendaciones al Estado mexicano. Por su parte, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la decisión de renovar al GIEI, en el caso, corresponde a la propia comisión. Será la próxima semana cuando se tome la determinación. Más sobre este caso, María Guadalupe Murgía, presidenta de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento al caso Ayotzinapa, informó que hay coincidencias entre la versión del exprocurador Jesús Murillo Karam y los resultados del tercer peritaje de fuego en el basurero de Cocula. Esto lo dijo luego de sostener una reunión con el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Betanzos. En realidad coincide de una manera importantísima con lo que se señaló en el tercer peritaje de fuego con aquellos peritos de diversas partes del mundo, designados tanto por el GIEI como por la Procuraduría. Sin embargo, no es posible identificar ni cuántos específicamente ni quiénes. María Guadalupe Murgía asimismo dijo que algunos integrantes de la comisión lamentan que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluya sus labores de investigación en este caso. Es lamentable en opinión de algunos de nosotros que el GIEI se retire de la averiguación por la credibilidad y la confianza que representa para los padres de familia. En Michoacán continúa la violencia, si es que se ha ido alguna vez. Este miércoles pobladores de Apatzingán bloquearon la entrada a la comunidad de Zenobio Moreno para evitar la instalación de una base de operaciones mixtas autorizada por el Consejo Estatal de Seguridad. En otro punto, prendieron fuego a un camión para bloquear la carretera de Aguililla a la altura de Chandio. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureol, les dijo que ya son 30 las personas que han sido detenidas por estos últimos hechos de violencia. Y de Michoacán nos vamos a Veracruz. Ahí la Fiscalía General del Estado informó que dos doctoras que habían sido secuestradas en el sur del estado ya recuperaron su libertad. Una de ellas es Marcela Esparza Figueroa, directora del Hospital General de Minatitlán, plagiada el pasado 5 de abril por un grupo armado que irrumpió en su consultorio particular. Esta doctora fue liberada luego de un operativo en el que fueron detenidos tres presuntos secuestradores. La otra doctora es Carmen Mendel Palma, doctora del Hospital de Minatitlán, secuestrada el pasado 6 de abril. Ella fue rescatada en un operativo realizado por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro con apoyo de efectivos de la Fuerza Civil. A solicitud de autoridades mexicanas, la Interpol subió a su sistema electrónico las fichas rojas de identificación de Enrique Capitaine y Jorge Cotaita y Diego Cruz, tres de los cuatro jóvenes veracruzanos señalados como responsables de violar a Dafne Fernández en enero de 2015 y quienes se enfrentan ya, por fin, órdenes de aprehensión, los famosos o tristemente famosos porquis. Con ellos se busca en más de 100 países a los presuntos responsables de abuso sexual. En caso de que alguno de los jóvenes sea ubicado y detenido, deberá quedar a disposición de las autoridades migratorias del país en que se ha localizado para que se defina su situación jurídica y sean repatriados, muy probablemente a través de un procedimiento de extradición. Gracias por continuar con nosotros y de gira de trabajo por Veracruz, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que a través del programa de certificación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, este año más mexicanos aprenderán a leer y a escribir. Acompañado por el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mid, indicó que trabajan en el mismo sentido contra el rezago y la pobreza. En el evento entregaron 350 certificados de primaria y de secundaria. Hoy nuestro país en este cambio educativo que sigue avanzando requiere también sellar la deuda con quienes tienen un rezago educativo y por eso la meta de este año, una de las metas más ambiciosas que se ha tenido en mucho tiempo anual en el país, es que en este año podamos sacar del rezago educativo a más de un millón y medio de mexicanos. Por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el Politécnico Nacional quedó adscrito a la oficina del secretario de Educación Pública. ¿Cuál es el objetivo? Dar un impulso renovado a las actividades educativas, científicas y tecnológicas del Poli y favorecer una mejor coordinación entre ambas instituciones. Antes, el Politécnico estaba adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior. Lo que le comentaba al inicio de este informativo, el sistema de monitoreo atmosférico informó que este miércoles la calidad del aire fue mala en el municipio de Cuacalco, donde se registraron 115 puntos y meca. En el resto de la zona metropolitana fue de buena a regular. En la delegación Azcapotzalco se registraron 100 puntos de ozono. Le recuerdo que hoy no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas uno y dos, sin importar el holograma que tengan. El secretario del Medio Ambiente, Rafael Paquiano, se reunió en privado con senadores del PRI y del Verde. Ahí dijo que dentro de las nuevas normas para la verificación vehicular, que va a entrar en vigor a partir del primero de julio, se analiza también la posibilidad de disminuir el costo de la verificación y el uso de nuevas tecnologías que eviten, sobre todo la corrupción en la verificación de los automotores. Es algo que se analizará como parte de esta nueva norma de verificación vehicular, que ahorita no les podría decir cómo va a quedar. Explicó que las medidas emergentes del programa hoy no circula para todos, van a terminar en 30 de junio, pero es muy posible que si las lluvias se adelantan, se pueda levantar antes de esa fecha. Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, advirtió que el endurecimiento en la verificación vehicular y la aplicación de nuevas tecnologías permitirán que únicamente circulen aquellos vehículos que cuenten con las condiciones físico-mecánicas. Esto lo dijo previo a una reunión de trabajo con diputados del Partido Verde Ecologista. En otras palabras, si compran un vehículo antiguo, de 15 años para atrás, seguramente no va a pasar el procedimiento de verificación porque está basado en carburación y no va a haber manera tecnológica de que puedan garantizar una emisión de contaminantes adecuada. Jesús Cessna, coordinador del Verde Ecologista en San Lázaro, informó que dentro de los acuerdos concretados se encuentra dotar de mayores facultades a la comisión, así como incrementar el presupuesto para proyectos relacionados a la calidad del aire en el Fondo Metropolitano. Cuando me refiero al tema de presupuesto que nos compete a nosotros, es elevar un porcentaje para proyectos de calidad del aire. Estaríamos más o menos entre un 20 y un 30 por ciento de este 40 por ciento que se dedica del Fondo Metropolitano. Sobre este mismo tema, el día de hoy el periódico Universal publica una entrevista con Carlos Dora, coordinador del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quien afirma que el hoy no circula parejo, declarado en la Ciudad de México, es eficaz, pero solo para reducir picos de contaminación como los registrados en las últimas semanas, pero es insuficiente para enfrentar a largo plazo problemas ambientales de la metrópoli. Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, informó que trabaja en una norma de verificación para las motocicletas, la cual espera tener esta medida a principios del próximo año. Por su parte, el director general de gestión de calidad del aire, Antonio Mediavilla, explicó que se va a trabajar con la CEMARNAT para que las motos sean sometidas a un procedimiento similar al de los autos. Vamos a otra pausa, esto es México al Día. Día de la Ciudad de México Se dieron a conocer nuevas medidas para fortalecer la situación financiera de Pemex. Esto lo dijo la Secretaría de Hacienda, quien anunció varias nuevas iniciativas, una de ellas la aportación patrimonial inmediata por 26 mil millones de pesos, así como el otorgamiento de 47 mil millones para el pago de pensiones y jubilaciones durante 2016. En conjunto, este apoyo representa liquidez para Pemex por 73 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación informó que durante el 2014 se llevaron a cabo 103 auditorías vinculadas con el desarrollo social. Ante diputados, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, destacó que no se permitirán actos de corrupción por parte de los servidores públicos y que además se va a sancionar a los que incurran en estas prácticas sin importar el nivel que tengan. No es un planteamiento eficiente que nuestro objetivo último sea atrapar peces en un ciclo indeterminable, sino desecar el lago donde estos habitan. En el ámbito de la corrupción, el objetivo de crear espacios de control en los que no sea redituable separarse de lo que dicta la norma y elevar hasta un nivel inaceptable el costo de incurrir en actos indebidos. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, afirmó que las personas investigadas por el caso Panamá Papers ya se acercaron a la Auditoría Fiscal para intentar regularizar su situación, lo que incluye repatear sus inversiones. Además, confirmó que la investigación se ha ampliado a nuevas empresas. Ya empieza a haber relación con otras empresas, esas personas y empresas empiezan a implicarse relaciones con más. Estamos en ese proceso, vamos poco a poco a ir agotando cada caso con el ánimo de poder revisar los perfiles de cumplimiento fiscal de las personas citadas o referidas en la publicación, más las empresas que estén asociadas a ellos. Las breves de este país Anoche se registró una balacera frente a la Arena México, ubicada en la Colonia Doctores de la Ciudad de México, en la que tres personas resultaron heridas. De acuerdo con testigos, todo inició cuando dos aficionados que salían de la función comenzaron a pelearse y uno de ellos sacó un arma. El responsable se dio a la fuga en un auto color negro sin que hasta el momento haya sido detenido. Comisiones Unidas del Senado de la República aprobaron el dictamen que expide la Ley Federal de Zonas Económicas, cuyo propósito es reducir la pobreza y expandir las oportunidades en los estados del sur sureste con mayor rezago en el país. El dictamen plantea la creación de tres zonas económicas, una en Tapachula, Chiapas, la segunda en el corredor interoceánico de los estados de Veracruz y Oaxaca y el tercero en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, supervisó los avances de la construcción de la línea 3 del tren ligero de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Destacó que la obra cuenta con las más altas normas de seguridad, tanto para quienes trabajan en ella como para los ciudadanos que circulan por la zona. La línea tendrá una longitud de 22 kilómetros, en los que se encontrarán en operación 18 estaciones. El hombre que arrolló y mató a un policía la mañana de este martes sobre Calzada de Tlalpan al parecer es esquizofrénico, por lo que es inimputable. Esto después de que la Procuraduría Capitalina lo llevara al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, donde indicaron que no está en condiciones de declarar debido a que no está ubicado en tiempo y lugar. Vámonos hasta Sudamérica. Ya en Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner compareció por escrito ante un juez por los cargos que se le imputan sobre el uso indebido de contratos del dólar a futuro. Cristina Fernández dijo que se trata de una acusación absurda y de complicidad judicial para encalcerarla. Mientras tanto, afuera del tribunal, decenas de seguidores se congregaron para demostrarle el apoyo a la exmandataria, quien les dirigió unas palabras. Vamos a escucharlas. En Brasil, el Partido Progresista, cuarta fuerza política en el Parlamento y hasta ahora el mayor aliado que le quedaba a Dilma Rousseff, pues ya abandonó el oficialismo. Dijo que va a votar en favor de la apertura de un juicio político contra la presidenta. Cabe destacar que sus 47 parlamentarios pueden resultar decisivos para la votación del llamado impeachment contra Rousseff, que se va a realizar el domingo en la Cámara Baja de Brasil. La mandataria Rousseff dijo que va a luchar hasta el último minuto del segundo tiempo para intentar evitar este juicio, que a su vez, pues simplemente la quitaría de la presidencia de Brasil. Así es, un juicio que inicia el viernes, concluye el domingo, posteriormente se va al Senado y después, a finales de mayo, si todo sigue la marcha legal para quitarla del poder, concluiría en el juzgado. Un proceso que continúa hasta este fin de semana y hasta finales de mes. En otra información, en el Líbano, con la promesa de un trabajo bien pagado en restaurantes y hoteles, 75 mujeres sirias fueron obligadas a prostituirse. Todo comenzó a su llegada a Beirut, en donde las despojaron de sus pertenencias y las encerraron. Las que se negaban a prostituirse eran violadas y recibían palizas, torturas y abusos. El descubrimiento de la trata de blancas y el rescate de las mujeres fue logrado por la intervención de la policía, lo que ha conmocionado a Líbano, una nación árabe mediterránea, que se ha visto agobiada por la llegada de más de un millón de refugiados sirios que huyen de la guerra civil. Diego Gómez Piquerín, actual embajador de México en Reino Unido, que espera ser ratificado por el Senado para desempeñarse como cónsul en Nueva York, fue reconocido como diplomático del Año de América del Norte y del Caribe por su labor durante el Año Dual en la Gran Bretaña. Esto por la revista británica Diplomat, especializada en temas internacionales y misiones diplomáticas. El Estado Islámico amenazó con perpetrar más atentados en Occidente, algo que no es nuevo, así lo señala un artículo de su revista en inglés, Davic, difundida por Internet, en la que también celebra el éxito de los ataques en Bruselas, los cuales confiesa que junto a los de París fueron orquestados por la misma célula terrorista. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con el Consejo Nacional de Seguridad en la sede de la CIA en Virginia para analizar la ofensiva en contra del Estado Islámico en Siria e Irak. Informó que la ofensiva de la coalición va a ser reforzada. Hemos sido testigos de la tragedia, desde Bruselas a Estambul e Irak, de cómo ISIS sacrifica a niños que veían el fútbol. Con ataques como estos, ISIS espera debilitar nuestra determinación colectiva. Una vez más, han fracasado. Hoy en día, sobre el terreno en Siria e Irak, ISIS está a la defensiva. También el gobierno de los Estados Unidos presentó un informe sobre derechos humanos en el que critica la impunidad y los abusos cometidos en países de todo el mundo. El Departamento de Estado, ubicado en Washington, advierte que la ofensiva de gobiernos autoritarios y actores no estatales contra la sociedad civil se profundizó durante 2015. En su informe denuncia a China, Rusia, Turquía, Egipto, Cuba y Venezuela como los países peor ubicados en materia de derechos humanos Para el caso de México, Washington pide mayor protección para los activistas que participan en protestas callejeras. En Somalia, el grupo extremista Boko Haram entregó un video para probar que siguen con vida las 219 niñas nigerianas que fueron secuestradas hace dos años. Ahí aparecen 15 niñas, de las cuales tres ya fueron identificadas por sus madres. De acuerdo con algunos especialistas, algunas pudieron ser vendidas en las redes de tráfico y trata de personas o utilizadas incluso como terroristas suicidas. Como cada año, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó en la décima cuarta edición del programa Línea Directa, en el que contesta en vivo las preguntas a la ciudadanía. Ahí, el presidente ruso reconoció que la tendencia de la economía rusa es positiva. Dijo que para este año habrá una contracción de 0.3%, sin embargo, afirmó que en 2017 tendrá un crecimiento de 1.4%. En cuanto al terrorismo, dijo que se deben de continuar con la lucha contra grupos terroristas como el Estado Islámico o de lo contrario retomará fuerza y podría estar en riesgo el país. También descartó que Rusia esté en conflicto con la mayor parte del mundo. Dijo que no está en un círculo hostil. En los Estados Unidos, científicos del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, el CDC, confirmaron que el virus del Zika sí puede provocar microcefalia y otros defectos cerebrales en los fetos. Esto no significa que todos los bebés nacidos de madres infectadas con el virus Zika van a tener problemas como microcefalia o estos defectos graves. La Secretaría de Gobernación notifica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el 30 de abril termina la colaboración con el GIEI. Reciben con honores a Enrique Pellaneto en Dinamarca. Ratifican ambas naciones su decisión de fortalecer el diálogo político, ampliar lazos comerciales y explorar áreas de cooperación. Nos permitirá abrir nuevos espacios de diálogo e impulsar una cooperación más profunda hacia el futuro. La Secretaría de Hacienda entrega 73 mil 500 millones de pesos a Pemex para pagar a proveedores contratistas y mejorar sus finanzas. El Instituto Politécnico Nacional quedó adscrito a la oficina del Secretario de Educación Pública. Se dará impulso a sus actividades educativas, científicas y tecnológicas. China, Rusia, Turquía, Egipto, Cuba y Venezuela son los peores países en materia de derechos humanos según el Departamento de Estado en Washington. Kobe Bryant se despide de las duelas de la NBA. Nos da mucho gusto enlazarnos vía Skype con Aldo Enrique Vargas, él es ingeniero en mecatrónica por la UNAM, quien actualmente estudia el doctorado en la sección de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Glasgow en Edimburgo. Aldo, qué gusto saludarte, muy buenos días. Y sabemos que estás en esta especialización del diseño y control de drones. ¿Los drones están ya para quedarse en las sociedades? Exactamente, sí, es el futuro de varias aplicaciones, como por ejemplo el transporte, el transporte de medicinas. Realmente los drones están para quedarse ahorita en estos momentos. Enrique Vargas, estamos ante un caso de éxito, el tuyo. Tú te encuentras allá estudiando en Edimburgo y es un honor, es un orgullo para los mexicanos platicar con alguien como tú, porque además uno de tus objetivos es llegar prácticamente al espacio. Claro, sí, es uno de mis objetivos que desde muy pequeño lo tuve, como cualquier niño que tiene un sueño de ser bombero o policía, yo siempre quise ser astronauta. Platícanos una cosa, ¿qué tipo de estudios puedes estar realizando allá precisamente en Glasgow con respecto a los drones? Yo soy ingeniero mecatrónico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y estoy realizando mi doctorado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Glasgow y realmente a lo que me dedico es un área que se llama GNC, que es Guided Navigation and Control, que realmente le digo al drone a dónde ir, para dónde ir, a dónde ir, los tiempos y cómo ir. O sea, realmente me dedico a controlar todo, a crear el piloto, el piloto de los drones. Oye, muchos nos preguntamos, bueno, ¿y cómo llega un estudiante de la UNAM a una institución como la Universidad de Glasgow en Edimburgo? Es decir, ¿y cómo estamos con respecto a otros jóvenes de otras naciones? Perdón, sí, es la Universidad de Glasgow, pero yo vivo en Edimburgo, es la diferencia. Correcto. Pues es realmente puro trabajo, puro esfuerzo. Le tengo que agradecer obviamente a CONACYT, porque CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, son los que proporcionan el tipo de becas para que nosotros como estudiantes mexicanos podamos realizar un estudio de posgrado en el extranjero. Entonces, pues sí, o sea, es a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, sudar mucho, pero jamás olvidar lo que uno quiere, lo que uno quiere realizar. Y yo siempre quise realizar un doctorado. ¿Cómo te sientes en el esfuerzo, en la competencia, con otros estudiantes de otras partes del mundo? ¿Cómo se siente un mexicano egresado de la UNAM en estos círculos académicos? Pues realmente veo a todas las personas como muy similares a nosotros. O sea, en este aspecto no hay una diferencia en que soy mexicano o que soy chino, por ejemplo. Digo, más que la niña que hace color de piel. Pero realmente somos muy, muy competitivos en México, la verdad, somos muy luchones y estamos muy bien capacitados, la verdad. Y nos imaginamos que una vez que concluya su doctorado, la idea es regresar, por supuesto, a México con todas estas innovaciones. Platícanos. Claro, sí, yo tengo ya una empresa que ya formé en México y es una consultoría de drones, precisamente, especializada en drones. Y es uno de mis objetivos que esa empresa crezca muchísimo en México y regresar al país todo lo que el país me ha dado a mí. Claro, si un joven te pidiera un consejo para llegar hasta donde estás tú, que está, pues, o iniciando la universidad o a punto de terminarla, ¿qué le recomendarías para llegar allá? Estudiar inglés, ese es el primero. Estudiar otro idioma es algo bastante esencial para la sociedad actual. Realmente, escuchar a los profesores, muchos profesores nos dan muchísimos muy buenos consejos, que nosotros luego los tomamos no tan a pecho y eso luego afecta. Trabajar mucho, esforzarse y no perder el hilo, no perder la esperanza, porque venir aquí es realmente complicado. No se imagina. A veces te pueden no aceptar la beca o te la pueden aceptar, entonces, pues, te puedes como deprimir en caso de que no te la den, pero el propósito es seguir, es seguir trabajando, seguir esforzándote y estudiar mucho. Me imagino que alguna vez viste la serie Los Supersónicos. Sí. Bueno, ¿algo te inspiró ahora con los drones? Realmente, la que más, o la parte que más me, que más me inspiró es, ha sido Terminator. No me digas, pues sí, es sin duda la revolución científica que se está viviendo en todo el mundo. Claro. ¿Cómo es vivir en un país como Edimburgo, una sociedad, pues, prácticamente, que es un modelo para muchas sociedades del mundo, un nivel de vida muy alto? ¿Cómo es vivir allá? ¿Qué tal los inviernos, por ejemplo? La comida. Realmente, Reino Unido es muy, el clima es muy estable, es muy frío, o sea, es muy frío en comparación con México, pero el clima es muy estable. No nos vamos, no hay muchos extremos, no hay muchísima nieve, sí hay nieve, pero no hay tanto, sí hay frío, pero no hay tanto, entonces, realmente es muy estable, lo que sí es que llueve mucho. Claro. En comparación con la Ciudad de México, llueve, llueve muchísimo, entonces, el clima te puede llegar a cansar un poco. Yo, por ejemplo, yo viví en el Ajusco mucho tiempo, en la Ciudad de México, en el Ajusco, que es realmente frío, entonces, para mí el frío realmente no me afecta mucho. La lluvia sí llega al momento en el que es un poco molesto, pero una buena chamarra y ya está. La parte de la comida, sí la extraño bastante, extraño mucho los tacos al pastor, los tamales, inclusive, sí, hay bastantes cosas que sí se extrañan de nuestro país. Sí, es que aunque parezca irrisorio, pero luego este tipo de circunstancias, pues sí te impacta al mexicano, que somos muy arreglados con nuestra cultura, nuestras tradiciones, pues la comida, los climas, a veces pueden generar ahí un impacto en la parte emocional, pero por lo que vemos, tú estás muy bien ubicado, muy bien concentrado en lo que estás haciendo. ¿Y cuándo terminas ya este curso, estos estudios? El doctorado realmente lo queremos, bueno, nuestro profesor y yo tenemos el plan de terminarlo como por verano, como por verano, como por agosto, como finales de verano, para poder empezar con las cosas nuevas. Muy bien, Aldo, pues te hacemos una invitación cordial al estudio cuando estés acá por México para que sigamos platicando de este caso de éxito. Muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas tardes allá en Europa y suerte, éxito. Claro que sí, muchísimas gracias, Pati y Omar, un placer estar con ustedes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Vamos a una breve pausa, regresamos, esto es México al Día. ¡Gracias! El gobierno de la Ciudad de México va a reforzar la vigilancia en el metro a través del operativo Código Rojo. El sistema de transporte colectivo Metro, en coordinación con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, redoblará la tarea de combatir las bandas de carteristas y el abuso sexual contra mujeres, a través del operativo Código Rojo, informó su director, Jorge Gaviño Ambriz. Dijo que a través del sistema de cámaras del metro, se ha logrado identificar y detener en flagrancia a integrantes de bandas de carteristas que operaban en los andenes. Uno de los casos de mayor impacto en esta acción conjunta fue la detención de Valentín Juárez Hernández, alias La Burra, quien tenía en su haber más de 50 robos al interior de las estaciones Hidalgo, Bellas Artes y Zócalo. Es decir, había ya establecido un corredor para realizar sus actividades delincuenciales. En ocho meses de investigación, se logró la detención de 180 sujetos en flagrancia. A 74 se les abrió una carpeta de investigación y con 34 se logró una conciliación ante el Ministerio Público. Respecto al abuso sexual, dijo que ya se ha platicado con los jueces calificadores para que apliquen la máxima pena. Advirtió que no habrá tolerancia en este delito. El año pasado tuvimos 480, 490 casos cerrados con algún tipo de señalamiento. Se detiene a la persona y se presenta ante el Ministerio Público. En muchas ocasiones la mujer ya no sigue ante el Ministerio Público la denuncia y esto provoca que nosotros tengamos que soltar al sujeto. El operativo Código Rojo está a cargo de la Policía de Investigación de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y de la Policía Capitalina. Opera en todas las estaciones de correspondencia del Metro, como Hidalgo, Pino Suárez, Valderas, Indios Verdes, Tacubay y Pantitlán, entre otras, donde se ha detectado el mayor número de ilícitos. Para México al Día, Víctor Carreón Cruz. También el secretario de Gobernación se reunió con los gobernadores de los dos estados donde habrá elecciones este año. A través de su cuenta de Twitter informó que se acordaron o acordaron trabajar en conjunto para generar las mejores condiciones de cara al 5 de junio, día precisamente de los comicios. Les agradeció su disposición, pero sobre todo compromiso. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral informó que hasta el momento ha cancelado 150 registros de candidatos porque no presentaron sus gastos de precampaña. Dichas cancelaciones van en concordancia con una nueva disposición prevista en la más reciente reforma electoral. Ante las críticas por esta medida, aseguró que será el Tribunal Electoral el que definirá si la sanción prevista en la ley electoral es o no constitucional. El INE validó las más de 600 mil firmas que fueron entregadas por ciudadanos para respaldar la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Con esta decisión, el Senado de la República tendrá que procesar formalmente la iniciativa. Esta propuesta busca que los servidores públicos publiquen tres declaraciones. La patrimonial, es decir, lo que tienen, la de impuestos, lo que pagan de impuestos, pero sobre todo también la de conflicto de interés. Luego de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, publicara un reporte en el que indica que en México no ha disminuido la pobreza en cinco años, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Nomida, aseguró que este estudio tiene deficiencias técnicas importantes. La Cepal dice en su estudio que México es uno de los países que tiene el PIB per cápita más alto de la región latinoamericana y Centroamérica. Dice también que somos uno de los países que tiene relativamente menor desigualdad. Entonces, si tenemos un PIB per cápita alto y poca desigualdad, por definición, no puedo estar entre los más pobres. Incluso destacó que la propia Cepal reconoció que la técnica que utilizó durante el estudio es de hace varias décadas. Y lo dice con toda caridad, cierto. Estos datos dependen de que dejamos fijo una canasta de hace 30 años, que es un tema que tenemos que corregir porque metodológicamente es inadecuado. El IMSS anunció la participación de más de 40 proveedores para cubrir los servicios de laboratorios clínicos, banco de sangre y procedimientos de mínima invasión como cirugías, endoscopías y estudios de oftalmología, entre otros. El monto total de esta licitación es de 16.600 millones de pesos en tres años, lo que representa un ahorro de 4.500 millones de pesos para el IMSS. La importancia de este procedimiento de licitación es que van a aumentar de forma considerable los servicios precisamente para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se materializó una desconcentración de mercado que se observa en una participación histórica en las tres licitaciones, en algunos casos del doble, como ya lo veíamos en el caso de mínima invasión, que las que teníamos antes. Esto quiere decir que la proveeduría identificó un proceso transparente y abierto y se adjudicaron contratos, varios de los contratos, a nuevos participantes. Gracias. 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 Vamos a enlazarnos en estos momentos. El presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en Dinamarca. Estas son sus palabras mientras tanto, mientras logramos esta conexión. Vale la pena recordar que el presidente se encuentra allá en Europa después de estar en Alemania, en Dinamarca. En Alemania hay importantes acuerdos económicos, sobre todo por el año dual México-Alemania, donde hay mucha correlación, mucha correspondencia en términos educativos, en términos comerciales. Vamos a ver lo que está diciendo el presidente Enrique Peña Nieto en Dinamarca. Quiero destacar lo que él mismo ha compartido, la experiencia y el éxito que Dinamarca tiene en lo que hace a la prevención y el tratamiento de la diabetes. México, lamentablemente, es uno de los países en donde hay una gran incidencia de diabetes entre su población. Y hoy hacemos esfuerzos desde el ámbito gubernamental para combatir esta enfermedad. Y aquí quiero agradecer la amplia disposición para la cooperación que hay de parte del gobierno de Dinamarca para compartirnos justamente su experiencia y poder llevar todo un esfuerzo institucional de parte de la Secretaría de Salud en México para que en los ámbitos de atención primaria a la salud se den mayores esfuerzos en la prevención y en el tratamiento de la diabetes. Esta, sin duda, será uno de los acuerdos importantes y relevantes que hoy estamos celebrando con el gobierno de Dinamarca. Agradecemos también la cooperación en temas de eficiencia energética, que significa el uso de energías limpias y de energías o de la energía que hoy se emplea para que podamos elevar nuestra productividad y sin que esto signifique elevar los costos de la energía. Dinamarca es un referente mundial de éxito en donde a partir del crecimiento y desarrollo de su economía ha logrado realmente mejorar y eficientar el uso de sus energías. Por ello agradecemos la cooperación que el gobierno de Dinamarca nos ofrece en este ámbito. Finalmente, al señor primer ministro Lars le quiero agradecer el trato amigable, el trato cálido que nos ha dispensado en esta primera visita de Estado a este país y espero que estos esfuerzos y estos acuerdos de cooperación nos permitan ensachar la relación fraterna y de amistad que tenemos celebrado entre el pueblo de Anés y el pueblo de México. Muchísimas gracias. Ha escuchado usted las palabras del presidente Enrique Peña Nieto en esta conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Dinamarca. Es lo que está ocurriendo en estos instantes ahí donde él está prácticamente concluyendo una visita histórica de Estado a Dinamarca. En temas de cultura, arqueólogos del INAH hallaron una lápida funeraria del siglo XVI frente a la Catedral Metropolitana. Vea usted lo que contiene todo esto. El hallazgo se registró durante los trabajos para la colocación de luminarias en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si ese poste hubiera entrado bien donde estaba pensado, probablemente esa lápida seguiría abajo y nadie lo hubiera descubierto. Ahí enterrado estaba la lápida y enfrente la catedral que estábamos iluminando. El hallazgo en sí resulta interesante porque corresponde a la primera mitad del siglo XVI. Es decir, está relacionado con la primer catedral que hubo. La que vemos ahora pues ya es la segunda que tardó en su construcción más de 300 años. La loza podría formar parte de la tumba de Miguel de Palomares, quien fue integrante del primer cabildo eclesiástico de la Catedral de México durante el obispado de Fray Juan de Sumárraga. Esperemos que ahí se encuentren los restos del canónigo Miguel de Palomares. Esto lo sabremos una vez que hagamos la excavación, ¿verdad? Porque nosotros en la arqueología vamos identificados, pero hay que confirmar lo que vamos excavando y lo que vamos encontrando. Cerca de la lápida funeraria, sellaron restos de un muro que corresponde a la primera catedral construida por encargo de Hernán Cortés en 1524 y que se ubicó en el límite sur del recinto sagrado de México, Tenochtitlán. En las iglesias, anteriormente se acostumbraba en los atrios que ahí se enterraban a las personas, pero a los religiosos su enterramiento se hacía dentro de las naves de las iglesias, como este es el caso de este personaje que obviamente debe estar dentro de la primera catedral. Las tareas de salvamiento arqueológico en la zona continuarán con el levantamiento de la lápida, que será trasladada al Museo del Templo Mayor, donde será intervenida por especialistas en conservación. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Un grupo de 30 científicos de diversas nacionalidades emprendió el proyecto Expedición 364, punto cráter de Chicxulub, en la costa norte de Yucatán. Los especialistas realizarán perforaciones en la zona del llamado cráter, el más grande que existe en la Tierra y el mejor conservado. El sitio también está relacionado con el impacto de un meteorito hace 65 millones de años que provocó la extinción de los dinosaurios. El objetivo principal del estudio es entender cómo se regeneró la vida tras la explosión del meteorito. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció a los nominados para la edición 58 de los premios Ariel. En la categoría de Mejor Película van a competir los filmes Un Monstruo de Mil Cabezas de Rodrigo Plá, 600 Millas de Gabriel Rimmstein, Las Elegidas de David Pablos, Gloria de Christian Keller y La Delgada Línea Amarilla de Celso García. Las cintas 600 Millas y Las Elegidas destacaron con 14 nominaciones cada una este año. Por cierto, la ceremonia cambia de sede para realizarse el 28 de mayo en el Auditorio Nacional. Este año es muy especial, pues la Academia cumple 70 años de reconocer el cine mexicano. La ceremonia de la 58 entrega del Ariel se realizará el sábado 28 de mayo en el Auditorio Nacional para que más personas se unan a esta gran celebración del cine mexicano. En más información cultural, la Secretaría de Cultura presenta la muestra Nacho López, fotógrafo de México en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Esta retrospectiva homenaje rescata mediante más de 235 fotografías vintage, el trabajo y las aportaciones visuales de Ignacio López Bocanegra, mejor conocido como Nacho López, a 30 años de su fallecimiento. La exhibición estará abierta a partir del 15 de abril en el Palacio de Mármol. Un artista que siempre tuvo un proceso permanente de experimentación, de reflexión sociológica, de su pasión por la ciudad. Y también van a ver ustedes cómo él habla de la relación de la ciudad y del campo. La UNESCO en México y el Sistema de Transporte Colectivo del Metro firmaron un convenio de colaboración para difundir la labor que hace la UNESCO aquí en nuestro país para conmemorar el 70 aniversario de la UNESCO y la relación con México se llevarán a cabo en los meses de mayo y junio varias actividades culturales. Ponga atención. El Sistema de Transporte Colectivo se une a este aniversario a través de la emisión de boletos conmemorativos y la realización de una magna exposición en la estación Pino Suárez que muestra la historia de siete décadas de la relación que ha establecido nuestro país con la UNESCO. Necesitamos que nos conozcan los usuarios del transporte de metro. Creemos que es una plataforma absolutamente imprescindible, obligatoria. Sin duda, una buena noticia. México es tu museo. El centro de Villahermosa, Tabasco, mantiene una obra arquitectónica nacional que data del siglo XIX. Conocido como Casa de los Azulejos, con el paso de los años funcionó como casa habitación, comercio, edificio de gobierno, hotel y casa de huéspedes. Se caracteriza por una gran variedad de estilos, mudejar, mozárabe, gótico, barroco y renacentista, mezclados con nuevas formas estructurales como la bovedilla tabicada y las ligas de acero. Abrió sus puertas como Museo de Historia de Tabasco el 8 de diciembre de 1985, compuesto de dos plantas con nueve salas de exhibición. Desde entonces, conserva y difunde objetos, documentos y testimonios históricos del siglo XIV hasta el siglo XX. La Auditoría Superior de la Federación combatirá los actos de corrupción en funcionarios públicos de todos los niveles. Secar el lago donde estos habitan, en el ámbito de la corrupción. Crece la investigación contra los 33 implicados en México por el caso Panama Papers. El Instituto Nacional Electoral cancela el registro de 150 candidatos por no presentar gastos de campaña. La Secretaría de Desarrollo Social advierte deficiencias técnicas en el reporte sobre pobreza de la Cepal. Entonces, si tenemos un PIB del capital alto y poca desigualdad, por definición, no podemos estar entre los más pobres. Desmantelan red de prostitución en el Líbano. Al menos 75 mujeres eran víctimas de trata. Y en los deportes, Golden State Warriors superan récord impuesto hace 20 años por los Chicago Bulls de Michael Jordan. Cierran campaña con marca de 73.9. De este mundo real nos vamos al virtual, como todos los días ya está lista. Ana Cristina, Luera, Ana Cris, muy buenos días para ti. Muy buenos días, Pati y Omar. Me da muchísimo gusto como siempre saludarlos a ustedes y por supuesto a ustedes en su casa. Aquí le quiero informar sobre, por supuesto, los proyectos que están haciendo nuestros jóvenes, nuestro talento mexicano. Ahora empezando por el espacio y, pues, por supuesto, la matemática, la robótica. Y es que UNAM Space es el nombre de un equipo de jóvenes del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM que actualmente está trabajando en el diseño y construcción de un robot autónomo para simular una exploración y recolecta de muestras en el planeta rojo, en Marte. El objetivo de este proyecto es ganar el concurso internacional Sample Return Robot Challenge al que asistirán en junio próximo y posicionar a México, por supuesto, como un país que hace buena ingeniería espacial. Cabe destacar que este rover marciano cuenta con diseño mecánico, eléctrico y electrónico manufacturado casi en su totalidad por los mismos estudiantes mexicanos. El concurso es organizado por la NASA y por el Worcester Polytechnic Institute. Y, bueno, por supuesto que nuestros jóvenes están siendo muy destacados, por ejemplo, en robótica y en otras ciencias. Y el espacio es todo un nuevo campo donde se pueden ahora desarrollar. Les deseamos toda la suerte y, por supuesto, que están haciendo productos de primera calidad. Y vamos a otras noticias porque el Instituto Parker, que fue fundado hace nueve meses para crear un arenero virtual en el que diversos científicos de todo el mundo puedan trabajar en conjunto contra el cáncer, recibió un donativo, ayer se anunció, de 250 millones de dólares por parte del multimillonario Sean Parker. Él es el cofundador de Napster. A lo mejor ustedes se acordarán de este servicio de, pues, música por internet, donde se podían descargar música y canciones. Y sobre la generosa contribución, específicamente para ayudar en la investigación de la inmunoterapia, que es una innovadora técnica para combatir el cáncer. Hasta el momento se tienen resultados positivos en el estudio de la inmunoterapia contra el cáncer de piel, para el cual al momento existen pocos tratamientos. Este arenero virtual de la fundación es muy importante debido a que pueden contribuir científicos de todo el mundo, colaborar y, pues, por supuesto, se reduce mucho el asunto de las patentes que no permiten que muchos laboratorios puedan utilizar las investigaciones. Esto está abierto al público y así cualquier laboratorio puede utilizar las investigaciones de los científicos y desarrollar nuevos tratamientos y medicamentos, en este caso, contra el cáncer. Y al cumplir 10 años del lanzamiento de Google Calendar, la marca renovó la aplicación. Y ahora, además de agendar y recordar reuniones y eventos importantes, Google quiere ayudarnos a realizar y alcanzar todas las metas que nos propongamos con su opción de Google Goals. Goals, pues, traduce como metas. Esta aplicación de Google ofrece recordarnos y personalizar nuestros objetivos, así como la frecuencia con la que deseemos realizarnos. De entre los aspectos que aportan están deporte, trabajo, organización del día al día. Por solo mencionar algunos, es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, digamos, correr un maratón o una carrera de 10 kilómetros, podemos programar y Google nos va a ayudar a que organicemos todos los ejercicios, los entrenamientos que tenemos que hacer para lograr nuestra meta. Y si hay algún imprevisto, pues, Google Calendar también permite reagendar la actividad que no pudiste realizar para así mantenerte en constante, pues, actualización de la realización de tus propósitos. La actualización ya está disponible y se puede obtener gratuitamente en los sistemas iOS y Android desde el día de ayer y, bueno, muy interesante que ahora Google, pues, quiere ayudarnos, darnos un empujoncito para lograr las metas, así que les recomiendo que la bajen. Esta es la información, que tengan un excelente día. Gracias, como siempre, por tan interesante información, Ana, que tengas un excelente día. Y estudiantes de la UNAM realizaron un mural en el que el material más importante fue la solidaridad. Vamos a conocer la historia. Durante muchos años, la fachada de este lugar representó una barrera para que la gente pudiera conocer la noble labor que ahí se realiza. Este es un centro donde viven personas con discapacidad intelectual, mujeres, desde niñas, adolescentes y jóvenes. Cuando pintábamos a la próxima semana ya teníamos todo grafiteado. Realmente no duraba y era una inversión, pues, prácticamente tirada porque no duraba. Con la intención de promover el trabajo de la Fundación de Ayuda al Débil Mental, estudiantes de la FESCO Autitlán pintaron una serie de murales en esta fachada, con lo que además se mejoró el entorno urbano. Lo que nosotros plasmamos en este muro es lo que las niñas realizan allá adentro y los valores que se les fomentan. Pusimos cosas como que realizan piñatas, que realizan repostería, también que hay, bueno, un área de residencia en donde las niñas pueden venir y quedarse y tener los cuidados necesarios. Además del compromiso social, para los estudiantes de la UNAM este proyecto representó un reto en la técnica para lograr que las imágenes se adaptaran a los muros de cuatro metros de altura. Y entonces esto fue como una oportunidad para mí, porque me, te hace ver la ilustración de forma diferente, porque no es lo mismo plasmarlo en tamaño carta que ya así en un tamaño grande. Es un proceso de adaptación en el que, pues, vas comprendiendo cómo fragmentar y englobar un concepto para plasmarlo en un muro. Tienes que tú fragmentar tu muro en varias partes para poder distribuir todo de forma que haya proporción. Luego de tres meses de trabajo al aire libre, la superficie de 68 metros de longitud cuenta con 13 dibujos que contribuyen a reflexionar sobre la discapacidad intelectual. Las niñas pasaban y sonreían y nos preguntaban qué están pintando y eso nos ayudaba a seguir y lo hacíamos con gusto todo el tiempo, a pesar de que eran varias horas de trabajo. A más de seis meses de haber concluido el proyecto, el mural no solo ha sido reconocido por las beneficiarias de la fundación. Yo creo que se llenó de vida el lugar y precisamente mucha gente nos lo dijo, que se embellece. Actualmente llevamos seis meses sin pintar, sin un grafiti, y bueno, esto se ha logrado gracias a los acuerdos con grafiteros de la zona, que también han ayudado a conservar esto. Entonces, pues es realmente un proyecto de mucho impacto social. Para México al Día, Liliana Sotelo. Este jueves en punto de las 10 de la noche, lo invito a que vea usted el programa Sin Etiquetas de Fernando Schute. En esta ocasión él va a tener una plática con el general de división, Noé Sandoval, el subsecretario de la Defensa Nacional. Le recuerdo que usted puede ver esta entrevista a las 10 de la noche o también puede ver la repetición el sábado a las 11 de la noche por la señal de Ingenio TV. Vamos a una pausa. Esto es México al Día. Y sembrada... ¡Gracias! 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 Es un placer presentar a Trixia Valle y su sección Cero Bullying. Trixia, muy buenos días. Hoy nos tienes un invitado muy especial. Bienvenido. Buenos días, Omar. Buenos días, Pati. Bueno, pues muy contentos porque ya viene GES México 2016 y tenemos como invitado a José Navarro, que es el director de EJ Krause, que es la empresa que trae este tipo de ferias. Bueno, nos suena mucho el nombre porque son muchísimas ferias de las que hay las organizan ellos. Y bueno, pues bienvenido, José. Muchas gracias, Trixia. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Ha pasado un año de que estuve por acá platicándoles de este proyecto, que era la verdad un proyecto inicial después de haberlo hecho muy exitoso en Dubái. Y ahora lo vamos a hacer nuevamente por segundo año. Tenemos una exposición muy potente este año. Recuérdanos qué es GES. GES es un foro que pretende presentar todas las soluciones, tanto tecnológicas como de otro tipo, para la transmisión del conocimiento. Va dirigido a la docencia, a los directores académicos, quienes están encargados de diseñar los planes de estudio, de equipar las escuelas, para que puedan utilizar las tecnologías que hoy existen a nivel mundial para ayudarles a hacer su trabajo. Sí, yo recuerdo que el año pasado vimos desde cosas ergonómicas, desde tecnología educativa, desde nuevas tendencias. Y bueno, pues ahora sí que en nuestro país, ¿por qué es tan importante la apuesta educativa? Porque la reforma educativa plantea muy claramente que tenemos que mejorar en la calidad de la educación. Y esto no se puede lograr si no podemos aprovechar las tecnologías que se han desarrollado en todo el mundo. Entonces, por eso es nuestro trabajo de traer de todos los países que han desarrollado tecnologías, y México también, que tiene mucho, pues a los mejores exponentes. Este año traemos tres pabellones internacionales, aparte tres países que participan, pero tres muy importantes, Alemania, que con el año dual seguramente están poniendo, apostando mucho por el sector educativo. Portugal también, con soluciones muy interesantes. Y China, sin duda, que tiene un desarrollo muy interesante en la parte educativa. Y sobre todo en China, que tiene características similares a nuestro país, una gran cantidad de alumnos, muchísimos retos, y la necesidad de prepararlos rápido, bien, o sea, rápido y eficientemente. Entonces, seguramente será de mucho interés para todo mundo las tendencias que traigan de China. Sí, sin duda. Tenemos un preregistro que está un 16% arriba del año pasado. Y estos son exclusivamente profesores y directores académicos. Es un evento profesional. Entonces, el marco del evento es un programa de conferencias que son más de 90 conferencias en seis tracks que tienen que ver con temas de innovación en la educación, temas de planeación, temas, por supuesto, de, por ejemplo, en la tema de bullying. Es muy interesante todo lo que se está platicando. La idea es que los docentes que asistan puedan aprovechar las experiencias de los expertos nacionales e internacionales para aprovechar estas tecnologías y hacer un poco su trabajo más eficiente y que los estudiantes aprendan más rápido. Esto es muy importante, dado que sabemos que la única forma de erradicar el bullying es con una buena educación. Yo me gusta pensar que no hay proyecto educativo si hay bullying. Y por ello, todas las tendencias que nos puedan ayudar a formar valores y mejores personas, mejores seres humanos, pues es padrísimo. ¿Cómo se inscriben ya por último para animar a todo nuestro auditorio? Es muy fácil. Pueden visitar la página www.guestmexico.com. Ahí está todo el programa de conferencias. Están todas las particularidades del evento. Y es gratuito. Son 80 conferencias, perdón, 90 conferencias que son gratuitas. No tiene costo para el profesorado. Pues no se lo pueden perder. Nosotros vamos a estar el 20 y el 21 a la 1 y media. Este evento es en el World Trade Center. Nos queda todo súper céntrico. Así que, por favor, no se lo pierdan. Regístrense también en www.fundacionenmovimiento.org.mx. Tenemos un link directo con ellos. Y bueno, pues como siempre, trayendo cosas que nos ayuden a erradicar el bullying. Muchas gracias. Muchas gracias, Trixia. Y en Dinamarca, el presidente Enrique Peña Nieto, como parte de esta conferencia de prensa que dio de manera conjunta con el primer ministro de Dinamarca, bueno, pues le preguntaron sobre el asunto del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Ahí él aseguró que el gobierno federal ha cumplido en todo momento con el acuerdo que se estableció con este grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar y esclarecer el caso Ayotzinapa. Escuchamos al presidente. En lo que sin duda es un acuerdo que se está cumpliendo, es un mandato que además está convenido como tal, con un tiempo determinado, incluso ampliado a lo que originalmente el grupo de expertos había solicitado de ampliar su presencia cuatro meses y sin embargo se amplió hasta seis meses. Que el propósito de esta disposición y de esta apertura fue precisamente para generar un espacio de observancia internacional, de coadyuvancia al proceso de investigación que tiene la autoridad competente en la materia, que es la Procuraduría General de la República. Así la postura del presidente Enrique Peña Nieto sobre el grupo interamericano de expertos independientes allá en Dinamarca. Vamos a una pausa y le recuerdo esto es México al día. El presidente realiza la primera visita de Estado de un mandatario mexicano por Dinamarca. México lamentablemente es uno de los países en donde hay una gran incidencia de diabetes entre su población y aquí quiero agradecer la amplia disposición para la cooperación que hay de parte del gobierno de Dinamarca para compartirnos justamente su experiencia. Este mes finalizan los trabajos del grupo de expertos independientes. Ha transcurrido más de un año y es tiempo de que el GIEI presente las conclusiones. Hay coincidencias entre la verdad histórica y el tercer peritaje en Cocula. En realidad coincide de una manera importantísima. De acuerdo con Estados Unidos, China, Rusia, Turquía, Egipto, Cuba y Venezuela son los países con mayores rezagos en derechos humanos. Y en los deportes, sorpresa en la Champions, el atleti echa al Barcelona. Que pasen un excelente jueves, mañana viernes cerramos semana con más información. Mientras tanto nos despedimos de Griselda Llebra en la lengua de señas. Afortunadamente, Omar. Bueno, gracias Dani, gracias Ana Cris, Omar, gracias a usted por su atención, que tenga un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Esto es México al Día.